En el parque, que se convirtiera en escenario de marinos y civiles el 5 de septiembre de 1957, se dieron cita para dar inicio a la jornada 59 de seguridad vial. Dividida en tres etapas, municipal, provincial y nacional, y bajo el lema ¿Por qué tiene consecuencias? La presente edición realiza actividades en todos los territorios, las cuales tienen como objetivo disminuir y prevenir los accidentes de tránsito. Decirles que presentamos una situación desfavorable con relación a los accidentes de tránsito de la provincia, ya que incrementamos en los tres parámetros. Esa es una situación que tenemos identificada, donde el factor humano es el de mayor responsabilidad. No hablamos del estado técnico de las vías ni del estado técnico de los vehículos, solamente el factor humano es el de mayor responsabilidad. En la ceremonia que contó con la participación de los alumnos de la Escuela Primaria Ignacio Gramonte, se reconocieron a conductores de Cubataxi y TransTour con más de 20 años de servicio, sin infracciones y a otros organismos que han contribuido a la seguridad vial. Hemos hecho labores de divulgación, tratando de transmitirle a todos los factores de la sociedad, a todos los usuarios de la vía, la necesidad de la prevención de los accidentes de tránsito. Hoy los accidentes de tránsito en nuestra provincia y a nivel nacional, constituyen la primera causa de muerte violenta en nuestro país. De igual forma, la Unidad Provincial de Tránsito destacó el trabajo del Cuerpo de Inspectores y de los agentes motorizados, así como la labor de los medios de prensa en la educación vial y en la formación de conductas responsables en la vía. Desde Cienfuegos, Juniel González Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.